Este miércoles 17 de junio del año 2020, fue visto un objeto volador no identificado, el cual tenía forma de globo. Este objeto fue avistado en la ciudad de Sendai, al norte de Japón. Este avistamiento causó temor en la población y en las autoridades. Parece un globo para observar meteorología, pero no es nuestro, dijo el jueves a la AFP. Un responsable de la oficina de Sendai de la Agencia Meteorológica de Japón. Todas las personas que vieron este objeto, lo reportaron a la policía y a las autoridades mayores, pero ninguna dio razón de este objeto. La policía informó que envió un helicóptero para confirmar la presencia del objeto, pero no supo definir de qué se trataba. Las fotografías que fueron tomadas con acercamiento de cámara zoom, mostraban que tenía paneles solares. Las autoridades le perdieron el rastro cuando este objeto tomó dirección al Pacífico. En conclusión, se trata de un globo para observar meteorología, pero no se sabe a quién pertenece. No se sabe a quién pertenece.